...corte en su cabeza y heridas en la cara terminó una mujer embarazada que fue víctima de un violento asalto en la comuna de San Bernardo. Sin embargo, la valiente acción de un transeúnte evitó que los delincuentes le robaran el auto. Rodrigo Ugarte con el informe de apertura. Son cerca de las 9 y media de la noche y esta mujer embarazada de 7 meses espera dentro de su auto BNB para bajarse a abrir el portón de su vivienda. Pero no espera por casualidad. Veo que se acerca como un B16 color azul y decidí quedarme un poco más en el auto. Pero vi que iba a doblar así que me bajé con confianza. Graso error. Fuera del alcance de su vista el vehículo sospechoso se detiene y dos delincuentes corren hacia ella. Mientras uno la amenaza y golpea con una pistola, el otro le quita las llaves de su auto. El tipo que me quitó la llave y trataba de abrir el auto le dice tiene un teléfono, quítaslo, quítaslo. Ya me había pegado en la cabeza, me agarra del pelo y me tira al suelo. Es en ese momento cuando un joven que esperaba la locomoción en la esquina se percata del asalto y con lo que tuvo a mano enfrentó temerariamente a los delincuentes. Y ahí lo empecé a enfrentar, de a poco le reventé los vidrios de los autos en el que andaban ellos. El asaltante percuta la pistola en contra del transeúnte pero por alguna razón no disparó. Es ahí cuando los tres delincuentes deciden huir. El audaz vecino explicó así su valeroso actuar. A mí igual me intentaron quitar el auto y en ese momento yo pedí ayuda y todos hacían vistas gordas en ese momento y nadie me prestó ayuda en ese momento. Traté de hacer lo que me hubiese gustado, lo hubiesen hecho por mí o por mis hermanas más que nada. En San Bernardo ya todos hablan del héroe anónimo. Le debo la vida por así decirlo. Igual salí con rasguños pero fueron mínimos. Una acción así no cualquiera lo hace porque ahora vivimos en nuestro mundo y no nos preocupamos de los vecinos. 40 minutos después del asalto frustrado, carabinero sin saberlo detecta un auto sospechoso que se da a la fuga. Tras la persecución se logró la detención de dos de sus tres ocupantes. Recién en la comisaría se dieron cuenta que eran los autores del asalto a la embarazada. Fueron reconocidos por la víctima y por testigos. Se trata de un menor de 17 años con un amplio prontuario y orden de detención pendiente y de un sujeto de 21 años también con varios delitos a cuesta. Quien permanece prófugo es el más violento de los tres y tiene solo 14 años de edad. Es la persona que portando un arma de fuego intimida a la víctima, la golpea, la lanza al suelo. Mientras los dos detenidos quedaron en internación provisoria y prisión preventiva, contra el tercer asaltante plenamente identificado se despachó una orden de detención.